En la pista, lote número 27, son 10 machos de levante, el peso total para ellos es de 2.800 kilos, el peso promedio para cada uno es de 280 kilos procedentes de cimitarra, la base es de 7.500 pesos por kilo, pesados a las 12 y 10 de la tarde, lote número 27. Gracias.